Descuro de reprender mi marco de Ven hacia el marco de ti Si no estás, me deseo en tu camino Lo mejor, en tus nuevos brazos Ven en el dolor, los míos no me encontraste Los míos no me encontraste Ojalá, mi deseo de apagar Fuera más fácil, olvidarte Ojalá, mi arraso en tu camino Lo mejor, en tus días y alas Ojalá, mi arraso en tu camino Lo mejor, en tus nuevos brazos Ojalá, mi arraso en tu camino Lo mejor, en tus nuevos brazos Si no estás, me copia de su sentido Si no estás, me encuentro contigo Para continuar conmigo Para continuar conmigo Lo mejor, en tus nuevos brazos Si no estás, me encuentro en tu recuerdo Si no estás, me encuentro en tu camino Si no estás, me encuentro en tu camino Si no estás, me encuentro en tu camino Lo mejor, en tus nuevos brazos Si no estás, me encuentro en tu camino Si no estas, me encuentro en tu cambio Si no estás, me encuentro en tu camino Lo mejor, en tus nuevos brazos Si no estás, me encuentro en tu camino No se va a tener, no nos días pasan en todo No se va a tener, no se va a tener, no Si tú no estás